Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me des de besos y que te reas de mí Y sabes que quiero decir, y ya no me mires así Y si me ves yo puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo confesarte Pero antes quiero besarte y llevo un rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Y estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me des de besos y que te reas de mí Y sabes que quiero decir, y ya no me mires así Y si me ves yo puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo confesarte Pero antes quiero besarte y llevo un rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Ay, llevo años tratando de decirte que te amo Esta noche es tan loca como yo Esta noche Esta noche es tan loca como yo Esta noche Esta noche es tan loca como yo